Para el store de PlayStation 3 llega una propuesta original y divertida, Elefant. Desarrollado por 8bit Games, Elefant nos plantea un modo historia de lo más curioso. Seremos un elefante que se pierde de su manada tras ser capturada por un oscuro personaje. Es el turno de recorrer un largo camino desde la India hasta el circo en el cual estarán atrapados nuestros compañeros, pero no será un camino de rosas. El planteamiento es aparentemente sencillo, hay un punto de salida y otro de llegada y deberemos hacer que nuestro elefante a solas o acompañado por otros animales lleguen a su destino. Para ello deberemos construir estructuras con metal, madera o cuerdas sobre barrancos, pantanos y todo tipo de terrenos peligrosos. Tendremos una cantidad de piezas limitadas para resolver la construcción y asegurarnos que soportará el peso de los elefantes, lo cual no será tarea fácil. Una vez tengamos el puente hecho, es el momento de pulsar Star y ver cómo el elefante avanzará. Y veremos cómo nuestro puente cobra tridimensionalidad con unas excelentes físicas en su movimiento. Este es el punto auténticamente a destacar del juego. Su motor físico resulta muy agradecido de ver teniendo un comportamiento real y solo con ver al elefante andar sobre la estructura en el momento sabremos qué errores hemos cometido en su creación. Un auténtico reto que como es de esperar va aumentando en tamaño el número de piezas y dificultad de creación, otorgando todo un reto para nuestras mentes. También entre niveles tendremos unas fases de bonus en las que lanzaremos al elefante montando en una especie de cohete a través de una rampa para lograr caer sobre una diana que nos otorgará la puntuación obtenida. Esta es la única parte que se controla usando el zigzagsis de manera precisa y sencilla, pero por lo demás el resto del juego lo jugaremos únicamente con el DualShock. Gráficos resultones y simpáticas melodías que quedan en un segundo plano teniendo en cuenta el tipo de juego al que nos enfrentamos. Lo mejor es añeja esencia de clásicos como Lemmings que hará que realmente disfrutemos creando los puentes pensando en todo momento en el movimiento que realizará el elefante sobre él. También tendremos un modo multijugador que varía su planteamiento y en el que en vez de construir deberemos destruir por turnos la estructura que nos sujeta. El primer jugador que consiga desestabilizar hasta la destrucción del andamio es el vencedor. Una propuesta sencilla y original que cae en gracia. Y en ese algo que le otorga personalidad propia y que nos impulsará a seguir jugándolo y bater nuestros récords de tiempo que podremos subir vía online para presumir de nuestra habilidad. La única pega que encontraremos es que solo dispondremos de 20 puzles, pero pronto podremos descargarnos más de la Store. ¿Seréis capaces de ayudar a Elefante a cruzar el puente? ¡Suscríbete al canal!